Hola, vamos a explicar cómo podemos multiplicar un vector columna por un vector fila. Vamos a ver si es conformable para la multiplicación. En este caso aquí tenemos tres filas, una columna, el orden es 3 por 1. Y acá tenemos una fila con dos columnas, por lo tanto el orden es 1 por 2. Observamos acá que esto coincide, por lo tanto se puede realizar el producto. De hecho siempre vamos a poder multiplicar un vector columna por un vector fila, porque siempre nos va a quedar aquí 1, 1. No importa cuántos elementos tenga la columna ni cuántos tenga la fila, siempre se va a poder multiplicar. El resultado en este caso va a ser una matriz de orden 3 por 2. Siempre vamos a obtener una matriz a multiplicar un vector columna por un vector fila. Y para resolverlo es súper sencillo. Siempre debemos multiplicar filas por columnas, pero en este caso las filas tienen un solo elemento y las columnas acá tienen un solo elemento. Entonces diremos acá menos 8 por menos 3, menos por menos es más, 8 por 3 es 24. Y ese elemento queda acá en la posición 1, 1. Luego este menos 8 lo multiplicamos por este menos 9. Menos por menos da más, 8 por 9 es 72. Y ese elemento lo colocamos en la posición 1, 2. Continuamos ahora con la segunda fila, que en este caso es el elemento 5 nada más. Entonces 5 por menos 3, más por menos menos, 5 por 3 es 15. Y luego multiplicaremos la tercera fila, que en este caso es el elemento 4. 4 por menos 3 es menos 12. Y 4 por menos 9 es menos 36. Nos quedó una matriz que tiene 3 filas y 2 columnas, como habíamos mostrado acá, 3 por 2. Gracias, nos vemos.